Madres de pacientes oncológicos del Hospital JM de Los Ríos manifestaron su preocupación, pues luego de protestar el pasado lunes para exigir la reactivación del servicio de quimioterapia en el centro de salud, aún no reciben respuesta de las autoridades competentes. Más de un año que tenemos con ese problema, y él también salió el director del hospital y no dijo, le dijo a los diarios, a los jefes de servicio, que a partir del lunes que tenían que ponerle quimioterapia porque ellos tenían que cumplir unas estadísticas. ¿Qué estadísticas? Estadísticas de muerte, si las condiciones no son hasta para ser atendidos los niños. Están remitiendo a los niños a otros hospitales y también se dan con la misma cara que no hay quimioterapia. Una quimioterapia se empieza un día y se debe ser continua, continua. Si uno va con uno a la CRAS, un paso adelante, dos a CRAS. Desde otros estados del país buscan la solución para sus hijos. Vengo del estado de Huarico, tengo a mi hijo hospitalizado ahorita, recibiendo una quimio donde ya hace tres semanas no se le había colocado la quimio. Ayer inicia y hoy se paraliza por lo que está pasando. Pues la gran problemática que tiene el país. Impotencia es lo que sienten las madres al ver la grave situación hospitalaria. Nosotros no pedimos que nuestros hijos tengan esa enfermedad. No lo pedimos, no lo exigimos, no nos quejamos con nadie para que tengamos esto. Pero es una cosa que es necesaria, que la salud sea garantizada las 24 horas del día en nuestro país. No puede ser que nosotros como madres, como padres, que vivimos con esto, tengamos que estar en esta situación en un país petrolero. Madres, padres y médicos trabajan en conjunto para que se resuelva la problemática. El niño que llega al hospital es mi hijo. Aparte de mi hija que es una paciente con leucemia, todo el que llega ahí es otro hijo mío. Y vamos a seguir en la calle, vamos a defender a nuestros médicos como una gata cuando pare. Los vamos a defender como sea. Desde hace dos meses se ha visto agravada la situación del hospital JM de los Ríos, especialmente en el área de hematología. padres hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen y hagan frente a la problemática.